Antes de iniciar con este video quiero mostrarles esta pagina la cual es la patrocinadora de este video Para que ustedes puedan ganar Robux gratis Lo unico que tienen que hacer es irse alla arriba donde dice link account Y van a poner su usuario de Roblox y le van a dar el link Una vez hayan iniciado sesion lo unico que deben de hacer es irse al apartado donde dice earn points Y bueno se van a dar cuenta que hay actividades o encuestas que le van a estar dando Robux Una vez hayan conseguido su Robux se van a ir donde dice cash out Y bueno aquí por ejemplo dice que yo tengo un balance de dos Robux Con esto ustedes van a poner los Robux que ustedes ya hayan conseguido y le van a dar en cash out Y listo crack ya tiene sus Robux en su cuenta Que pasa gente como están sean bienvenidos todos a un nuevo video de Roblox en el canal Chavales el día de hoy no me encuentro solo sino que estoy con un super invitado especial Y en esta ocasión nos encontramos con mi hermano Rumiti Chavales un aplauso por favor Que pasa Legolas gracias gracias Bueno Rumiti yo se que nunca has jugado Roblox en tu vida Asi que he decidido invitarte a este super hiper especial video Ya que va a ser la primera vez que juegues Roblox Yo te voy a enseñar Y en esta ocasión nos encontramos en un juego llamado Adobe Que por cierto este juego es uno de los mas jugados y no es que el mejor juego hasta ahorita de Roblox Así que chaval estas listo para aprender a jugar Roblox por primera vez Si 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 ya estoy listo ya quiero jugar ya quiero jugar Ala chaval que por cierto me acabo de dar cuenta que tu usuario de Roblox es Rumiti el guapo ¿Por qué? Pusiste que eres el guapo si el guapo de la familia soy yo Claro que no crack yo soy el más guapo de la familia No es cierto que nunca te dijo nuestra mamá que el guapo era yo No Si yo desde que nací siempre me ha dicho mamá que yo soy el guapo Que yo me parezco a ella y es por eso que yo soy el guapo Oye pero a mi también me decía lo mismo Bueno bueno ya Vamos a dejar que decidan los suscriptores Quien es el más guapo Así que quiero que vayas allá abajo en estos precisos momentos Y nos digas quien es el más guapo de la familia Si Rumiti o yo Gente antes de dar inicio con este video Quiero recordarte que si aún no estas suscrito en el canal Te suscribas activando la campanita de notificaciones Para que no te esperas de ninguno de los videos Y también estaría muy chulo si vas allá abajo y revientes el botón de like Y venga chavales sin más que decir Vamos a empezar con este video A ver Rumiti Te voy a explicar de que se trata este juego Y bueno básicamente como puedes darte cuenta Estamos dentro de una ciudad Que yo creo se llama Adobe Y es por eso que el juego se llama así Y bueno aquí puedes tener dos roles Puede ser el papá O puede ser el hijo En este caso tú eres un padre Así como yo Y es por eso que estamos Bueno pues más grande de lo normal Pero si tú quieres hacerte niño Lo único que tienes que hacer Es irte a la derecha Donde dice vestirse Y bueno allá abajo dice cambiar su edad Y le vas a dar donde dice bebé Ya pude Lego Ya pude Lego Ya soy un bebé Estoy muy chiquito Si 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 así es como te conviertes en bebé Y de hecho yo te voy a poder cargar Mira No me lleves espérame Que por cierto Eh sabes nadar Eh soy un bebé Como crees que voy a saber nadar Ah si Pues ahógate Bueno Rumiti Te voy a seguir explicando de que trata Pero por lo mientras Como eres un bebé Te voy a recoger Y te voy a poner en una carriola No Déjame Lego Tú no eres mi papá Ayúdenme Ayúdenme Ven aquí Ven aquí A donde crees que vas Me está persiguiendo un loco Ayúdenme Y este niño Y este pequeño trozo de mierda Bueno ya te voy a platicar De que se trata este juego otra vez Como ya viste Te puedes convertir en niño Y también puedes ser un padre Pero no solo eso Sino que también Puedes tener mascotas Así como yo Mira te voy a mostrar Una de mis mascotas que tengo Y es una mascota Super super exclusiva Que es esta de aquí Se llama Chimuelo Te la presento Te gusta Wow Chimuelo Me encanta Me gustaría tener uno Legolas ¿Cómo le puedo hacer Para tener uno? Tú quisieras tener Una mascota Parecida a la mía Sí Legolas Pero Hay uno mejor Obviamente tu hermano Debe tener uno mejor ¿Cómo que tú Uno mejor? Acuérdate que Mi papá a mí siempre Me compraba más cosas Que a ti Aúúú Bueno Es más Como estoy de buenas Y es tu primera vez Jugando Roblox Te voy a regalar Tu primera mascota ¿Estás listo? Sí Yay Bueno mira voy a abrir Te voy a mandar solicitud de tradeo Solo tienes que aceptarla Listo Bien ok entonces te voy a dar Esta mascota que se parece Bastante a la mía solo que va a ser De hielo la mía es Una edición especial de Halloween Que es la versión oscura y yo te voy a Dar la versión de hielo que es de navidad A ti vale así que solo dale en aceptar Y listo ya tienes Tu nueva primera mascota que por cierto Es bastante exclusiva así que cuídala Mucho que si una persona Quiere intercambiarla no la intercambies Chaval no la intercambies porque si no te van a Querer estafar que por cierto en este Juego es muy fácil que te estafen Así que tienes que andar con Cuidado tranquilízate hijo es Solo un dibujo no es real Wow ya me salió Mira Así es mira ya Ya se ya se también el Mío vuela lo único que tienes que hacer es Mira dale dale click en tu Mascota y le vas a dar donde dice Volar y vas a poder volar con tu Mascota así como yo estoy volando Orale oh eso no sabía Legolas Si y mira te voy a es más te quiero apostar Una carrera ven 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 Si yo gano Si yo gano le vas a decir a mamá Que yo soy más guapo ok Legolas me perdí No Ven aquí ven aquí no corras Así que a las 3 el primero que llegue de aquí a la casa roja le va a decir a mamá que es más guapo su hermano Así que una dos Tres Tres No me vas ganando Me vas ganando No yo soy el guapo de la familia No es cierto No me vas a ganar Me vas a ganar No No me vas a decir a mamá que soy más guapo Gané Ay no Ay no le voy a tener que decir a mi mamá que yo soy feo y mi hermano está más guapo que yo Pobre cosita fea Bueno muy bien es momento de mostrarte mi casa Así que por cierto creo que tu casa se ve un poquito chiquita eh Oye Legolas pero yo siempre debo de tener una casa como la tuya ya que somos hermanos y debemos de vivir juntos No 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 mira a ver mamá a mi me dijo te voy a regalar una casa y a mi me ha regalado esta casa Y a ti por ser el chiquito de la familia te ha regalado una casa chiquita Ah pero a que crees a mi me regaló unos tres unos coches más padre que los tuyos míralos Esos coches no son tuyos esos coches los están vendiendo De hecho a mi papá me regaló un coche y quieres verlo mira mira te voy a presumir mi coche Ah mira tengo un coche muy guapo tengo un Lamborghini No te voy a acusar con mamá a mi no me compro nada Es que sabes que a ti te va a comprar pero este de aquí mira el rosita Ay no pero porque rosita si es para niña eso el color Es que tu eres niña eres niña nadie te lo dijo pero cuando naciste eras niña No soy niña no soy niña Niña no soy niña no soy niña Rúpido Bueno ya es momento de que entres a mi casa y te la muestre ven entra ¿Puedes dejar vivir contigo Legolas? No no puedes vivir conmigo es más te la voy a presumir Mira ven por aquí te voy a enseñar mi cocina Bueno a ver Rumiti te voy a preparar un sandwich rápidamente Y listo ya lo tengo ven aquí ven aquí te voy a dar un sandwich que te preparé con todo y mucho amor Toma aquí lo tienes guapo ahora solo tienes que comértelo Déjalo pruebo Mmm que rico Legolas Oh pero oh tiene chile Oh me estoy enchilando Legolas Es que le puse extra chile porque yo sé que a ti no te gusta No Legolas me estoy enchilando dame agua No tenemos agua aquí en la casa no somos pobres que no ves no tenemos cocina ¿Qué es esto amarillo? ¿Es agua? No eso amarilla es un poco de mostaza Nooo voy al baño Ja ojalá no te arda la colita Espera aquí no es el baño Ay ayúdame Legolas ¿Dónde es el baño? 346 minutos más tarde Bueno Rumiti se fue al baño ya hace como 30 minutos así que creo que se ha atorado ahí Rumiti Rumiti Legolas Verde mi colita Rumiti ¿Por qué te comiste ese sandwich con mucha salsa? Es tu culpa Legolas yo no te había visto que le habías puesto mucha salsa Ya sal de ahí Ey privacidad por favor Puesto tu privacidad tocando la puerta pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos Bueno gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado muchísimo Hermano Rumiti espero hayas disfrutado bastante tu primera vez jugando en Roblox conmigo Si Lego muchas gracias me ha encantado este juego te prometo que la próxima vez voy a tener una gasta más grande que la tuya Antes de terminar con este video quiero recordarte que si aún no estás suscrito en el canal te suscribas activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos También quiero que vayas ahí abajo y dejes un buen like que así me voy a dar cuenta si ustedes apoyan este video para que yo siga grabando más y más contenido con mi hermano Así que chavales espero les haya gustado muchísimo nos vemos en un próximo video Adiós